Este programa está financiado por IMDEC, organizado por AGE dentro de la convocatoria ESAL 2022. Bienvenidos de nuevo a este café empresarial donde conocemos a la persona detrás del empresario y la empresaria. Hoy, además con una empresa conocida y consolera, tenemos un gran ejemplo con el que vamos a intentar descubrir toda esa trayectoria que acompaña a Valdomero Gas, de Modega Mezquita, gerente. Bienvenido, Valdomero. Muchas gracias. Digo que en este espacio que AGE propone, este café empresarial, aunque AGE es la Asociación de Jóvenes de Empresarios, está abierto a todo tipo de empresarios, de emprendedores, de locos, del autoempleo en este caso, y estamos intentando dar ejemplos y ayudar a aquellas personas, da igual la edad que tengan, que decidan trabajar por sí mismos, por cuenta propia, hacerse ese ADN en el que nadie se pone enfermo, en el que toda la hora del día son satisfactorias detrás de esa empresa, y en tu caso, después de muchísimos años, Valdomero. Bueno, sí, Valdomero Gas se fundó en el año 1998, empezamos como distribución de vinos, después en el año 2000 montamos la tienda gourmet, en frente de la mezquita, y en el 2004 abrimos el primer restaurante, justo el año que viene, en 2024, celebramos el 20 aniversario de nuestro primer restaurante, que queremos hacer un evento especial, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al origen, como tú has dicho al principio, la Asociación de Jóvenes de Empresarios, como dice su propio nombre, en la Asociación de Jóvenes de Empresarios, lo que pasa es que yo también fui joven, ¿no? Y fui joven empresario, entonces yo llevo en AG, pues no sé cuántos años, pero casi que desde el principio de bodega mezquita me asocié a AG y durante estos años, pues bueno, he ocupado puestos de responsabilidad dentro de la Junta Directiva, he sido vicepresidente en el mandato de Marisol, y bueno, y sigo, y sigo apoyando a AG, aunque ya no soy joven empresario, ya he pasado a los 40, que es la edad de... Bueno, pero la experiencia y lo que puedes aportar es mucho. Sí, sí. ¿Cómo decides hacerte empresario y decir, bueno, me hago cargo de una bodega, venía de familia, lo decidiste tú por ti? Sí, mi familia tiene una empresa de distribución de bebidas, desde hace muchísimos años, mi padre la fundó, yo empecé a trabajar con él, cuando adquirí cierta experiencia, pues quise un poco salir de esta empresa familiar y me marché a Tenerife, estuve cuatro años en Tenerife trabajando en Bacardi Martini, la multinacional de Bacardi Martini, y cuando ya tuve los ahorros suficientes como para montar mi propio negocio, mi propia empresa, pues regresé a Córdoba y monté esta empresa de distribución y después lo que fue la tienda y los restaurantes, ¿no? ¿Cómo surgen esos cambios? Porque allí la bodega funcionaba bien, un reclamo también, no solo para la ciudad y para el amante del vino, sino también para el turista, en una zona además muy turística, como es la zona de la judería. ¿Cuándo decides? Oye, voy a cambiar un poco, no solo vamos a tener la distribución, sino que vamos a dar un pasito más. Bueno, sí, el tema de distribución tiene su ventaja y su inconveniente, como cualquier negocio, pero siempre tenemos la ilusión de tener un negocio cara al público, ¿no? Que no seamos los que realmente estemos en contacto con el público. Una empresa de distribución de bebidas al final tu cliente, nuestro cliente eran los restaurantes. Entonces siempre tenemos la ilusión de tener un negocio donde llegásemos hasta el cliente final, ¿no? Entonces, con esta experiencia que tenía de vinos, más un poco ver la oportunidad de que Córdoba es una ciudad con una riqueza y un patrimonio gastronómico enorme, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Los vinos, los aceites, los ibéricos, los quesos, en fin, miles de productos que tenemos en Córdoba, en nuestra provincia, que son una maravilla, y no existía una tienda gourmet en Córdoba que ofreciese todo este catálogo de productos. Entonces, bueno, ahí surgió un poco la idea inicial de la tienda. Fue un éxito, funcionó muy bien, pero muchos clientes nos decían, oye, ¿y dónde podemos ir a comer? ¿Dónde podemos ir a tomar unas tapas? Y, bueno, pues yo, obviamente, recomendaba a los restaurantes de la zona, pero veía también que había ahí una oportunidad de negocio, ¿no? En ofrecer un restaurante especializado en tapas. Todo el mundo decía, oye, ¿qué queremos? Ir de tapa, probar así cositas y tal. Y, bueno, la idea surgió así, ¿no? Escuchando a los clientes, que es el mejor consejo que le puedo dar a cualquier empresario, ¿no? Que escuche a sus clientes, que escuche el mercado, que haga un estudio de mercado, antes de lanzarse a montar un negocio. En tu inicio, ¿encontraste ayudas por parte de institucional, por parte de subvenciones? ¿O fue completamente difícil en aquel momento? ¿Fue fácil? Bueno, sí que nos acogimos a una ayuda que había en aquella época, que era el Plan Urban Rivera, porque eso lo ubicamos en la calle Corregidor Luis de la Cepra, que todo el mundo conoce como Cárdenas González, que es nombre antiguo, pero que todos los cordobeses conocen la calle como Cárdenas González, aunque realmente su nombre actual es Corregidor Luis de la Cepra, pues en toda esa zona, en ese año 2000, o un año antes del 2000, el ayuntamiento propuso este proyecto de mejora de toda esa calle y todo ese entorno. Entonces se hizo una obra importante de adecuación de todo, de los acerados, del urbanismo de la zona, y también daban ayudas para que empresas nos ubicásemos en aquella zona, que era una zona un poco deprimida. Para revitalizarla un poco, en ese momento encontraste esa ayuda, y a lo largo del tiempo, en todos tus cambios, en todas tus ampliaciones, no cambios, sino ampliaciones, porque has seguido manteniéndolo todo, ¿qué has encontrado? Bueno, la verdad que siempre hemos estado atentos a todas estas ayudas, lógicamente, algunas de ellas por parte de la Junta de Andalucía, que financiaban la creación, en este caso, de restaurantes cordobeses, o mejor dicho, andaluces, con gastronomía andaluza, entonces sí que daban una ayuda por la creación e instalación de restaurantes, también hoteles, o sea, eso venía de la parte de la Consejería de Turismo, sí que nos acogimos a estas ayudas con los diferentes restaurantes que fuimos abriendo, y bueno, y algunas más, ¿no?, que hemos ido, de alguna forma, favoreciéndonos por ese crecimiento, o sea, siempre se ha fomentado, se ha ayudado el tema de crecer, de crear empleo, de invertir, entonces, como hemos sido una empresa que siempre hemos tenido este objetivo de ir reinvirtiendo los beneficios para ir creciendo, pues sí que es verdad que hemos intentado favorecernos de las ayudas que hay en cada momento. Valdomeno, en tu inicio, en aquella bodega, en aquella distribución de vino, ¿trabajabas tú solo o había alguien más contigo? Tenía dos personas más. ¿Desde el inicio? Un comercial, sí, un comercial y un repartidor. ¿Hoy por hoy cuántas personas forman el grupo de Bodega Miquita? Hoy por hoy, pues somos unas 70 personas, entre todo el grupo. ¿Te imaginabas en aquel inicio, con las dos personas que tenías allí, que podías verte como estás hoy? Pues siempre tener ese sueño, ¿no?, de tener una gran empresa, porque era lo que era mi objetivo, ¿no?, pero realmente lo ves muy complicado, ¿no?, lo ves muy complicado el poder crecer, ¿no?, pero bueno, la verdad que no me esperaba quizás un tamaño tan grande, quizás me he esperado montar un restaurante o dos, como mucho, pero bueno, es que ahora mismo tenemos cuatro restaurantes, más la cocina central de mi plato, más otros proyectos digitales que tenemos. Entonces, bueno, la verdad que satisfecho y contento con el trabajo realizado y sobre todo, bueno, lógicamente gracias a todo el equipo, ¿no?, porque yo solo no hubiese conseguido nada de esto, ¿no?, todo éxito es gracias al equipo que me rodea. ¿Cambiarías algo de tu trayectoria? Sí cambiaré de cosas, pero no las puedo decir, no las puedo decir porque no son políticamente correctas, entonces no las puedo decir, pero bueno, eso es el... El aprendizaje... La vida del empresario es así, una vez es acierto, una vez te equivoca, y bueno, pasa que cuando te equivoca, quizás no por tanto culpa tuya, sino por culpa de terceras personas, pues bueno... Hay que sobreponerse. Hay que sobreponerse, ya está, es que la vida es así. ¿Qué tres consejos le daría a alguien que no está viendo y que tiene en su mente, tenga la edad que tenga, como hemos dicho, venga de trabajar por cuenta ajena, venga de familia o esté recién licenciado o licenciada, ¿qué tres consejos le daría si tienen ese interés o esas ganas de emprender por sí mismos? Bueno, el primer consejo es que tiene que ser su pasión, o sea, que lo que vaya a montar no lo monte porque vea una oportunidad, pues he visto, me han dicho, me han contado que ahora este negocio podría funcionar. No, tiene que ser algo que te apasione, independientemente de que tenga más o menos opciones de mercado o posibilidades de éxito, o sea, el éxito parte de ti mismo, o sea, porque montar una empresa, montar un negocio, aunque sea un autoempleo, va a requerir de muchísima hora de sacrificio, de dedicarle a tu proyecto, entonces, si no te apasiona, por mucho rentabilidad que te pueda aportar a corto plazo, al final eso no va a llegar a buen puerto porque van a surgir muchos problemas, van a surgir muchas incidencias que si no te apasiona lo que haces, al final acabas tirando la toalla. Entonces, lo primero es que te apasione realmente, lo que vayas a hacer te tiene que apasionar. ¿En segundo lugar? En segundo lugar, que haga un buen estudio de mercado, o sea, que no se lance a la piscina sin saber si hay agua o no hay agua, sino que realmente haga un estudio de mercado. Hoy en día es relativamente fácil hacer un estudio de mercado, no hace falta irse a una gran empresa, a una consultora, pedirle un estudio de mercado que puede costar mucho dinero, sino que lo puedas hacer tú mismo, o sea, que hoy en día en Internet hay una cantidad de contenidos que cada uno puede formarse, decir, oye, ¿cómo se hace un estudio de mercado? Te van a salir 40.000 recursos de cómo hacer un estudio de mercado. Y hoy en día con las herramientas digitales se pueden hacer estudios de mercado muy sencillos, muy baratos, y ahí te va a dar datos si realmente hay un interés por ese producto o ese servicio que tú quieras lanzar. Y aparte, bueno, comentárselo, como muchas empresas dicen, no, no voy a contar mi idea a nadie, porque me la vaya a que me la copien. No te la van a copiar, si es que hoy en día... Está todo inventado, ¿no? No es que esté todo inventado, pero todo el mundo tiene su trabajo, tiene su objetivo, no te van a copiar la idea. Cuántas personas se lo cuentes, mejor, porque te van a dar feedback. Dicen, oye, pues me parece buena idea o me parece mala idea, pero si se lo dice a la gente que realmente te va a decir la verdad, si se lo dice a la gente que te va a decir, ah, pues sí, me parece muy bien, pues por compromiso, ¿no? Tiene que ser gente que realmente diga, oye, pues sí, esto lo veo o no lo veo. Hacer un producto mínimo viable, que se llama, o sea, hacer una pequeña página web donde tú ofrezcas tus servicios y lo lances al mercado y hagas una prueba, hacer una campaña de publicidad en Facebook, Instagram, en Google, y vas a ver la respuesta del cliente. O sea, que una pequeña página web, una pequeña campaña de publicidad, vas a ver si realmente hay un interés por ese producto, ese servicio, sin tener que hacer un desembolso importante, ¿no? ¿Y en tercer lugar? En tercer lugar, pues bueno, rodearte del mejor equipo posible. O sea, eso es la clave. O sea, el éxito mío no es mío, es de mi equipo. Entonces, rodearte de gente que igualmente le apasione su trabajo. O sea, yo en las entrevistas, cuando entrevisto a los cocineros o los camareros, le digo, oye, ¿realmente te gusta tu trabajo? Le entrevista a todo el mundo y dice que sí, por supuesto. También le digo yo, sé que me va a decir que sí, me ha dicho que sí, pero después eso, en cuestión de unos días se va a ver si realmente te gusta ser camarero o te gusta ser cocinero, porque eso se ve enseguida, ¿no? Si a una persona realmente le gusta el trato con el público o le gusta en la cocina, está todo el día inventando, oye, podríamos hacer esto, podríamos cambiar aquella receta, o sea, eso se ve. Entonces, esa es la tercera clave si quieres crecer, si vas a ser autoempleado tú solo, pues mira, pues no te hace falta, pero en el momento de que empieces a crecer un poco, necesites de un equipo, es fundamental que busques el mejor equipo posible. Para terminar, ¿qué lugares, qué lugar ocupa AGE en tu vida y qué lugar ha ocupado? Bueno, pues un lugar importante porque, bueno, es un grupo de personas, empresarios, que compartimos las mismas inquietudes, ¿no?, de eso, de crear empleo, de crear riqueza, de crear negocios, de construir para nosotros mismos y para nuestro entorno porque al final las empresas, yo digo que siempre somos las mejores ONG, o sea, ¿por qué? Porque creamos riqueza, creamos empleo, innovamos, o sea, todo eso redunda en una mejor calidad de vida de la ciudad, al final, ¿no? mismo, ahora mismo tu compañero ha dicho que sois 170 personas aquí en las instalaciones, con lo cual son 170 familias que están viviendo gracias a vuestra empresa, Entonces, eso es la mejor, la mejor labor que puede hacer una persona es crear un empleo y, o sea, crear un negocio y crear empleo y pagar muchos impuestos que pagamos, o sea, que el país también se sostiene gracias a todos los impuestos que pagamos tanto los empresarios como también los trabajadores que también pagáis vuestra parte de impuestos, ¿no? ¿Age ha sido útil y sigue siendo útil en tu vida? Age ha sido útil, por eso que te digo, de ese networking, ¿no? De conocer a otros compañeros que, bueno, que surgen oportunidades de negocio, que surgen amistades, que surgen, bueno, muchas cosas, ¿no? E incluso, ¿no? En la época que fui vicepresidente, pues también te da la facilidad de poder llegar a todo el sector empresarial, el sector político, entonces, al final, son relaciones, Cualquier empresario necesita relacionarse con su entorno, ¿no? Entonces, Age es una herramienta ideal para relacionarte con otro empresario y llegar a personas que a lo mejor tú de forma individual no podrías llegar, pero gracias a Age sí que tienes un canal de comunicación para llegar a una persona determinada que te gustaría llegar, Ya sea eso, un cliente, un proveedor, un partner, o lo que sea. Maldomero Gas, muchísimas gracias por compartir este café empresarial con nosotros, por hablarnos desde la experiencia, por hablarnos de tu trayectoria, de cómo fueron esos inicios y a dónde se ha llegado, en este caso, por el empeño, por creer en lo que verdaderamente a ti te apasionaba y por seguir luchando hoy por hoy, por seguir creciendo y por seguir aportando a esta ciudad muchísimo más beneficio a la vez que tú también, porque es lógico, los empresarios son ONG en un aspecto, pero también hay que comer todos los días, ¿verdad? Sí, bueno, ONG me refiero a lo que aportamos a la sociedad, no somos ONG porque al final tenemos un beneficio, porque si no hay un beneficio... Pero es lógico, todo el mundo, tanto el empresario como el trabajador, tenemos la costumbre de comer tres veces al día y el mes de un año. Para nosotros ha sido un placer tenerte hoy como espejo, como reflejo en este caso de que es posible dedicarte a lo que te gusta, vivir de lo que te gusta y sobre todo generar una riqueza y un empleo importante en la ciudad por el simple hecho de cumplir tu sueño de ser empresario. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Muy bien. Bueno, pues continuamos con nuestro café empresarial a ver quién nos toca en el siguiente café que AGE ha puesto en este despacho. Este programa está financiado por IMDEC organizado por AGE dentro de la convocatoria ESAL 2022.